Continuamos en el imponente Welcon, señores furor, en Ecuador, nuevamente en Buenos Aires, Tomás, Tomás, Capris, bien fuertes los aplausos, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes, gracias por haberme invitado, después de tanto tiempo que te conozco, estar otra vez con vos para mí es un placer. Sé que recorriste una cantidad enorme de países. Así es, ya llevamos recorrido 16 países en América y tenemos ya el año que viene programado en Italia y en España. Italia, España, Tomás Capri, ¿qué tal? ¿Y grabaste algo nuevo? Sí, estamos haciendo algunas cositas nuevas que las venimos a presentar aquí. Señores, con el aplauso de todos ustedes, recibimos a Tomás, Tomás, Capri, dale, mostrá. Tú sabes bien cuánto te quise, mujer Y me juraste amarme Y me juraste no dejarme Y yo qué tonto te creí Y me juraste amarme Y me juraste no dejarme Y yo qué tonto te creí Y ahora qué vive Y ahora qué vive Y ahora qué vive Y ahora qué vive Y si yo me voy Y dime ¿Qué vas a hacer? Y ahora qué vive Y ahora qué vive Si yo me voy a vivir, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes bien cuánto te quise, mujer? Y me juraste amarme, y me juraste no dejarme Y yo qué tonto te creí Y me juraste amarme, y me juraste no dejarme Y yo qué tonto te creí Y ahora qué vive, y ahora qué vive